Hola, hola, ¿qué tal amigos? De su programa Vis a Vis de Canal Rumba TV, les habla Richie, contentísimo y agradecido con Dios porque hoy me da otro día más en sus hogares y en sus casitas con buenos artistas y ante todo con profesionalismo. Bueno, amigos televidentes, agradecidísimo con ustedes porque me han escrito en mis redes sociales, arroba Vis a Vis TV oficial, han estado ahí conmigo. Gracias por estar conectados siempre en mis programas y por permitir que este programa esté visto allá en sus hogares. Bueno, don Amícar, bienvenido a Rumba TV Vis a Vis. Bueno, Richie, como siempre, bendiciones para ustedes y gracias a usted y a su equipo de producción por recibirme siempre con tanto cariño. La verdad es muy grato estar acá en su programa Vis a Vis en Rumba. Claro que sí, Amícar. Ya usted ha venido un tiempo atrás para acordar a todos los televidentes que Amícar ya va a ser parte de Vis a Vis de Rumba TV, ¿no? No, pues encantadísimo. Sí, ya pertenezco a esta hermosa familia de Rumba TV, de Vis a Vis, sobre todo. Dino con el tema de los cantantes, ¿no, don Amícar? Correcto, sí, señor. Cuéntenos del tema. Es un homenaje muy hermoso que le hicimos en noviembre del 2020, que lanzamos el álbum Un Nuevo Camino, que es un homenaje muy especial a todos los cantantes del mundo. Es una composición que hice en versión mexicana, en versión banda y en versión popular, el cual ha pegado muchísimo en México y en otras partes del mundo. Claro que sí, de hecho, me acuerdo mucho de que habíamos hablado de que también se había vuelto internacional el tema porque le ha gustado fuera de Colombia, ¿no? Sí, sí, señor. Pues la idea fue esa, la idea fue darle un swing banda norteño, banda mexicana, precisamente por eso, porque tenemos bastantes amigos mexicanos, compañeros de música. Entonces, pues el homenaje, como era para todos los artistas del mundo, decidimos hacerle como un lanzamiento especial en México, lo cual fue muy bueno. De hecho, lo felicito porque tiene un trabajo, pero muy impecable y muy profesional. Se nota el crecimiento que ha tenido en su carrera, ¿no, Amícar? ¿Cuánto tiempo ya lleva en la carrera? No, pues gracias a Dios somos muy expertos en la materia. Ya llevamos 25 años produciendo música, ya con más de 10 álbumes, gracias a Dios, con más de 70 canciones cantadas y escritas. Entonces, gracias a Dios tenemos responsabilidad y cada día tenemos que hacer lo mejor, no importa que tengamos harto tiempo. Mira, qué bien, lo felicito, muy bien. ¿Cuántas producciones ya tiene ya en YouTube, en montadas, don Amícar? Bueno, digamos ahorita en el momento vamos muy bien con el álbum que sacamos, que les estoy hablando de Nuevo Camino, porque van tres, tres canciones con esta que vamos a lanzar hoy, gracias a Dios y gracias a ustedes que nos reciben siempre nuestros productos con tanto cariño. El tema es como Ya no sé qué hacer, que fue como el encabezamiento del álbum, que lleva ya como casi 5 mil visitas en seis meses, en cuatro meses. Entonces, nos da alegría de ver que a la gente le gustó. Ya después arrancamos con a los cantantes y ahorita pues viene esta canción. Ahí hay más temas que en el canal los pueden ver. Claro, más adelante vamos a ver las redes sociales para que los televidentes estén ahí pendientes de sus redes sociales. Don Amícar, el tema que trae para hoy, que va a lanzar aquí por el canal Rumba TV, programa Vis a Vis, lógicamente le agradezco por el privilegio que nos da a nosotros lanzar su video aquí por Rumba TV, programa Vis a Vis. Cuéntenos de este tema de hoy. Bueno, sí, gracias. Esto es una primicia. Yo siempre escojo a los que nos apoyan, a los que siempre, nunca nos dicen que no. Entonces, a eso les damos las primicias de las producciones de nosotros de Amícar. Y esta pues es para ustedes, para el público de Vis a Vis. De verdad que espero que lo disfruten porque es un tema muy, muy chévere. Tiene picardía, sin ser vulgar, pero tiene picardía, tiene un mensaje, un doble sentido y se llama Ese mal cupido. Yo le preguntaría a Richie, ¿para usted qué es cupido? Cupido pues es el que lleva la flechita y el que le enamora. Es correcto. Y si es un mal cupido. O sea que ya es mal cupido. Bueno, pues vamos a invitar a los televidentes para que vean tu video. Bueno, del programa Vis a Vis a Milcar se complace en presentarles Ese mal cupido. ¿Qué hacen ahí? Por dejarme creer de ese mal cupido. Ahora ando solo y arrepentido. Ese mal cupido me dejó con ella. Me la presentó, me enamoró y se fue. No puedo negar que era toda una reina. Tal vez fue por eso que me enamoré. Ya me habían contado que traía flechas, las que en mi corazón yo mismo las clavé. Mi herido de muerte solo estoy por ella. Y en cosas del amor yo no sabía perder. Mentiroso mal cupido. Él siempre está a favor de esa linda mujer. No le importó dejarme solo y malherido. Y en ese mal cupido no vuelvo a creer. No me amargué mal cupido. Él y yo me encontraba sin esa mujer. Y ahora me ha dejado solo y confundido. Y en ese mal cupido no vuelvo a creer. ¡A Milcar! ¡Qué sentimiento! Ya me habían contado que traía flechas, las que en mi corazón yo mismo las clavé. ¡A Milcar! ¡A Milcar! ¡A Milcar! a creer. No me amargué mal cupido, feliz yo me encontraba sin esa mujer, y ahora me ha dejado solo y confundido, y en ese mal cupido no vuelvo a creer. Mentiroso mal cupido, el siempre escapador de esa linda mujer, no le importo dejarme solo y mal herido, y en ese mal cupido no vuelvo a creer. No me amargué mal cupido, feliz yo me encontraba sin esa mujer, y ahora me ha dejado solo y confundido, y en ese mal cupido no vuelvo a creer. Oiga, Minka, recuerda que el video está como diferente, tiene su originalidad, ¿no? Sí, esa es la idea, Richie. Me tomé ese tiempito y le dije a Dios, ayúdeme a escribir una canción que sin ser grosera lleve una doble intención y que no se parezca a ninguna otra cosa popular, y logramos hacer ese mal cupido con una historia linda, una historia alegre, la canción como tal, como ritmo, es algo espectacular, ha gustado muchísimo, por el Tolima y Huila ya se está posicionando en primeros lugares, gracias a Dios, está sonando en muchas cadenas de radio, entonces eso nos obliga a trabajar, y gracias a Dios por eso, Richie. No, pero lo felicito, don Minka, se nota profesionalismo, se nota que le está metiendo las ganas y la verraquera al proyecto, de hecho, de hecho se está viendo que ya casi en dos meses o en tres meses ya sacó otro video de otra producción, quiere decir que está trabajando comprometido con la causa, ¿no? Sí, estamos trabajando muy duro, muy duro, gracias a Dios, y gracias a mi jefe de prensa, Víctor Prada, de Impacto Popular, que él es uno de mis representantes, hemos trabajado mucho, mucho de la mano de él, y vamos pegando fuerte, ahorita, pues es casi que otra primicia, les queremos dejar un untadito, en tres meses vamos a estar lanzando otro nuevo producto, porque al público hay que darle cosas buenas, y con este momento tan difícil que está pasando en la humanidad, pues es bueno traerles alegría, traerles buenos mensajes, traerles canciones que no ofendan al hogar ni a la familia, sino que les traigan alegría. Bueno, pues aprovechemos, aquí los tenemos cogiditos ahí con su entrevista, para que escuchen tu voz en ese tema que estamos promocionando hoy. Sí, bueno, va a tocar, ya que lo obliga al público a tocar, Richie. El público existe y usted, sea lo que el público pide, ¿no? Lo que diga, lo que diga. Hablando de público, explicar, diré una cosa, ¿cómo es el show de ustedes? ¿Qué transmite el sentarismo, cuando está arriba, en esos escenarios? Bueno, nosotros tenemos, para eventos ya de magnitudes grandes, de 5 mil, 10 mil personas o más, tenemos el grupo que acompaña a Milcar, que son más o menos 10 músicos, más bailarinas, en ese caso si lo exige el contrata, ¿no? Sí. Pero es más o menos el marco musical de acordeón, trompetas, guitarras, todo el marco musical que requiere un artista profesional. Y también depende del presupuesto, porque también hay que aclarar a los televidentes de que, sí, lógicamente que el artista va, es de acuerdo al contenido, porque no solamente es el cantante, sino también puede ir el corista, el DJ, puede ir la bailarina, entonces ya va subiendo los presupuestos. Pero yo quiero que seamos más específicos y me diga usted también, ¿qué música también canta y de qué artistas otros canta? Buena su pregunta, Richi. El comienzo de a Milcar, ya la mayoría de la gente lo sabe, en YouTube ya encuentran, cuando ya abren mi canal de música, van a encontrar covers de Julio Jaramillo, que tengo muchas canciones de Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, que grabé en los primeros álbumes. También tengo composiciones mías por ese ritmo también, bolero o vals romántico. Entonces, en a Milcar pueden encontrar, bien sea, un concierto de bohemia al estilo Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, o pueden encontrar un popular como Ya no sé qué hacer, como a los cantantes, o ese mal cupido. Bueno, porque canté un pedacito del mal cupido. Listo, entonces dice así con mucho cariño para Vis a Vis. Ese mal cupido me dejó con ella, me la presentó, me enamoró y se fue. No puedo negar que era toda una reina, tal vez fue por eso que me enamoré. Ya me habían contado que traía flechas, las que en mi corazón yo mismo las clavé. Y herido de muerte solo estoy por ella, y en cosas del amor yo no sabía perder. Mentiroso mal cupido, él siempre está a favor de esa linda mujer. No le importó dejarme solo y malherido, y en ese mal cupido no vuelvo a creer. Ese es mal cupido. Muy bien, muy bien, lo felicito. Lo felicito porque ahí se ve que usted la tiene clara, ¿no? Clarita, sí señor, así es. Bueno, y yo quiero también aprovechar a los televidentes que los tenemos escogiditos para que sepan más de Amilcar. ¿Qué quiere contarnos así? ¿Qué quieren que se enteren de usted? Bueno, primero darle gracias a Dios por tenernos acá con salud y con vida. Espero que también en sus hogares estén gozosos también. Que sean felices. Lo primero es lo que tiene uno en esta vida es que es ser feliz. Para Amilcar vienen cosas muy grandes porque tenemos, gracias a Dios, mal cupido, ya no sé qué hacer, a los cantantes. Lo han recibido muy bien en Estados Unidos, en Centroamérica, Costa Rica. Muchos países más se están gozando de estas canciones. Tanto de que una cadena muy prestigiosa de radio y televisión en Nueva York, que se llama Área 809, está también promocionando nuestras canciones. Entonces, la verdad, Dios siempre es bueno y fiel conmigo y me ha ayudado muchísimo y me ha abierto puertas que, la verdad, son difíciles de abrir, incluso muchas veces ni con plata. Pero Dios nos ha ayudado en eso. Es correcto. O sea que, ¿cómo es tu relación con Dios en lo espiritual? Súper. Para mí, primero Dios y después mi familia. Uy, qué bien, ¿la tiene clara? Sí, señor. Bueno, amigos televidentes, ya saben que si quieren seguir a este súper artista, él no contesta a las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Claro, Richi, gracias. Amilcar Música, Amilcar con K, no se les olvide, en Instagram, arroba Amilcar Música, canal de YouTube, Amilcar Música, Facebook, Amilcar Música. Esas son mis redes sociales muy facilitas. Ok, ok. Bueno, Amilcar, muchas gracias por haber venido a nuestro programa el día de hoy y ustedes no se me despeguen de ahí porque les traigo a continuación un recomendado que sé que les va a impactar. Así es que no se me muevan de ahí porque ya siguen conmigo aquí solitos. Ya volvo. Chau, chau. Chau.